En el marco del Día Internacional de la Danza, la titular de la Secretaría de Cultura, Esther Quintana, felicitó a todos los bailarines a través de redes sociales y puntualizó que con el objetivo de impulsar el arte de la danza, la institución promoverá con mayores proyectos dicha cultura. Con ello, se pretende fomentar la participación y la atención de la opinión pública sobre la importancia del arte y la cultura de la danza, superando barreras políticas, geográficas y culturales. Muchas felicidades a todos los bailarines y maestros de danza. Enhorabuena. La Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila se suma a esta celebración tan merecida. El 29 de abril de cada año, esta celebración se dedica a promover la participación y la educación en danza a través de eventos y festivales que se llevan a cabo durante esta fecha. La Secretaría de Cultura, a través de su portal web y redes sociales, difundió diversos eventos que se realizarán durante estos días como parte de impulsar la danza, informó para Enlace 13, Marifer Reina.